En la plaza, en la plaza, en la plaza. Encuentro en la casona del Fundo El Mirador, donde este sábado se celebra la fiesta oficial de la Vendimia en Casablanca. Tres ambientes, coctelería de autor, obviamente vino, en este espacio matrimonial que va a reunir la mejor música electrónica. Y hoy te voy a enseñar Fiebre en el Jardín, uno de los cócteles de autor creado especialmente para esta fiesta. Fiebre en el Jardín, uno de los cócteles de autor creado especialmente para esta fiesta oficial de la Vendimia en Casablanca.